Hola chicas y chicos, buenas noches. Ya empezamos una nueva semana y una buena semana también. Lunes, seguimos avanzando los días, seguimos avanzando las horas. Y bueno, qué mejor que aprovecharlo como siempre bailando, poniendo unos activos muy pilas y siempre positivos. Eso es lo importante. Así que vamos a empezar ya, como siempre, dándoles la bienvenida a todas las personas que ya están conectándose a la clase para empezar a bailar. Vamos a empezar como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado para ir activando nuestro cuerpo, nuestra circulación, nuestra respiración. Empezamos entonces a hacer calentamiento. Sigue, sigue, sigue. Cuatro más, tres, dos, uno. Mueve la cadera. Solo mueve la cadera. Eso es, vamos. Vamos, brazos. Eso es, cuatro más, tres, dos, uno. Mira, mira. Marcando el paso. Eso es, marcando el paso. Lado, 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 otra vez. Dos, tres, cuatro más. Cinco, seis. Atento con su pie derecho. Paso, meneate. Sí, sí, sí. Eso es. Cambiamos de pie ahora. Sí, sí. Bien. Eso es, quédate ahora. Paso, de lado, lado. Eso es. Descantamos de lado, lado. Paso, brazo. Muy bien. Una vez más. Eso es. Y derecho. Sí, sí. Cinco, seis. Siete. Y cambiamos. Eso es. Muy bien. Cuatro, tres. Dos, de lado. Jala. Eso. Suelta. Monta, azul, pulo y cadera. Cinco, diez. Una vez más. Muy bien. Suelta, redondita la cadera. Redondito. Al otro lado. Redondito. Eso. Una vez más. Bien. Ahora, vengan de lado de lado. Suelta. Seguirá los palones. Suelta los brazos. Eso es. Marcando doble paso. Doble paso. Doble paso. Eso. Clique. Muy bien. Una vez más. Eso. Tres. Dos. Eso. Miren. Eso. Vamos avanzando. Ahí. Y voy hacia atrás. Eso. Frente a los brazos. Bien. Vamos a la derecha. Cuéntate. Y va. Regresa. Una más. La vuelta. Vamos. Quédate. Doble paso. Listo. Ahora. Dos. 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 Tres. Una vez más. Muy bien. Eso es. Eso es. Paso. Dos. Dos. Tres. Muy bien, ahora suéltate, suéltate, una vez más, tres, dos, pie derecho, pie derecho, eso, suéltate, suéltate, así, cambiamos de pie ahora, eso es, una vez más, eso, eso es, paso, paso, así, arriba, ahora suéltate, 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 eso, doble, 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 una vez más, así, arriba, aire, y otra vez, toma aire, eso, buenas noches a todas las personas que ya están conectadas, bienvenidos a una nueva semana, como siempre, con muy buena energía, seguimos bailando, empezando la clase, hemos estado prácticamente haciendo calentamiento, nada más, a ver, seguimos, ahora, mira, esto, ahora, música del colegio, música del colegio, ahora, ahora, suéltate, suéltate, eso, una más, y a mi hermano, ya viene, vamos a ver, eso, suéltate, 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 eso, Ahora hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, repite, eso es. Ahora hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, repite, eso es. Ahora. Eso. Sigue. Eso. Aquí, aquí. Una vez más. Eso. Avanzar. Muy duro. Eso es. Repetimos. Aquí. Música de lunes. Bien. Eso es. Avanzar. Eso. Bien malito. Avanzar. Ahora. Hacia atrás. Repite. Suédate. 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 Una vez. Eso. Y eso. Ahora. No. Ahora. Molta, regreso, recando la ropa, así, adónde la ropa, eso, con veloz, un, dos, tres, cuatro, tres, eso, y te quedas, te quedas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver Suéteros brazos Este es el paso adelante y el paso atrás Báilate aquí A ver Aquí Aquí Arriba Báilate Otra vez Arriba Arriba Quédate Ahí Vaso atrás y 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 Eso, suelta Piesa Piesa Eso, palma Eso Sigue Partido atrás Primera Abre Siete Eso Ahora Siete Arriba Listo Siete Cuenta Almar Y queda Eso Y jala Paso Arriba, arriba, arriba Abre Eso Siete Y Eso Quédate Ahora Paso y brazo Sigue, sigue Paso y Eso Eso. Hacia atrás. Y te quedas. Gira, gira, gira. Arriba. Eso. Calma. Eso. Quédate ahora. Suelta. Suelta. Acá. Muy bien. Seguimos bailando entonces. Ahora sí, viene la siguiente canción. Esa sí es una cumbia. La cumbia mexicana. 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 Nuestro. El 4 de now. no 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 vamos y y y y y y y 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 10 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Cambiamos Eso 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 Cuatro Eso ¡Eso! ¡Venimos bailando! 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 Gira. Bien. ¿Qué dices? Acá. Bien. Bien. Meneate. Eso. Sigue. Redundito. En el brazo. Así. Bien. Una vez a bailar. Cuando tome. Cuando tome. Bale. Y te quedas. Levanta el pie. A un. A un. Tres. Dos. Cambiamos. Uno. Uno. Una vez más. Buenas. Seguimos. ¡Uy! Una salsita. Eso. Ahí. Pasito. Hacia atrás. Pasito corto. Pasito corto. Eso. Muy bien. Ahora. Sigue. Otra vez. Dentro. Dentro. Eso. Otra vez. Sigue. Jala. Ahí. Jala. Otra vez. Sigue. Dentro. Suelta. De lado a lado. Otra vez. Sigue. Avanzar. Hacia atrás. Avanzar. Eso. Hacia atrás. Jala. Paso. Eso. Una más. Avanzar. Dentro. Repítelo. Eso. Para atrás. Jala. Eso. Avanzar. Hacia atrás. uestas. Dige. Sigue. Jala. Jala, jala. Jala. Avanzar. Una más. Eso. Otra vez. Dentro. Ahí. Me quedo marcando. Eso. Vino. Vino. Bien, suelta, suelta, suelo, así, el tiempo delante. Una mano, muy bien, bien, centro, sepítenlo. Ahora, eso, marcando, eso es, sigue, 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 pasa hacia atrás, jalando, hacia atrás, eso, dentro, muy bien, vuelve hacia atrás, paso, eso, dentro, muy bien. Quédate ahí, y un despacho por delante, hacia, muy bien, sigue, sigue, eso, ahora, hacia atrás, gira, 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 avanza, eso, hacia atrás, ahora gira. Eso, eso, suelta, sigue, 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 eso, dentro, ahí, eso, dentro, una más, quédate, quédate ahí, cadera. Otra vez, ahí, cadera, eso, una más. Quédate ahí, cadera, y cadera, y cadera, y cadera, y cadera, y cadera. Y cadera, 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 y cadera Ahí, vamos, ahora, gira, 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 eso, una vez más, así, y, dos, 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 y, dos Listo, seguimos entonces, la que viene. Listo, vamos, regalamos. Una más. Listo, seguimos. 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 Eso. Eso. Desplájate. Dos, tres, cuatro. Otra vez. Dos, tres, cuatro. Ahora. Eso. Ya. Otra vez. Sí. Cuenta. Cambio de pie. Eso. Me enamoraste. Regal. Eso. Eso. Arriba. Muy bien. Repítelo. Eso. Eso. Y ya está. Van 3. Serio. 1. Eso. 3. Eso. Eso es. Ahora sí, va a habernos. Arriba, arriba. Doing la Humano. Buenas, seguimos. 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 ¡Muy bien! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Ven a tu cadera! ¡Bien! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Dia! ¡Avanza! ¡Muy bien! ¡Dentro! ¡Tiene un repito! ¡Pesos! ¡Pas patracía! ¡Avanza! ¡Pesos! ¡Hacia atrás! ¡Dentro! ¡Pesos! ¡Puesos! ¡Sigue! ¡Gira! ¡Avanza! ¡Beso! ¡Listo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Me sigue! ¡Gira! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien derecho! ¡Gira! ¡Bien! ¡Gira! ¡Gira! ¡Alito! ¡Beso! ¡A otro lado! ¡Beso! ¡Muy bien! ¡Bien derecho! ¡Bien! 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 Ya, perfecto, seguimos, entonces, ahora viene un mix, un mix de lunes, un mix de lunes, ya, vamos a continuar entonces bailando, ya, empezamos con un poquito tipo de zamba, cada uno sabe hasta donde lleva su ritmo, hasta donde lleva su resistencia física, su respiración, que es súper importante, ojo chicas, chicos, la respiración, mientras estás haciendo alguna actividad física, no solamente bailar, puede ser corriendo, caminando, la respiración es muy importante, porque eso te permite mantener tu resistencia física de acuerdo a lo que tú vas llevando, si no respiramos bien, por más ganas que tengas de seguir haciendo un ejercicio, no vas a tener la suficiente oxigenación para continuar, entonces es importante la hidratación, que es un traguito de agua, por eso en algunas pasas hacemos un traguito de agua, y su respiración, y mientras estás haciendo la actividad física, hay que respirar, mientras estás bailando, estás respirando, y cada uno sabe hasta donde da su intensidad en los movimientos, entonces, ahora nos toca bailar un mix, y cada uno va llevando su ritmo, de acuerdo a lo que le pueda seguir, estamos, muy bien, continuamos y ¡Adiós! 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 ¡Vamos a bailar! Marcando... ¡Vieron! ¡Lique! ¡Ya nada! ¡Azú! ¡Una más! Eso, suelta los brazos Una más Sigue, sigue Hacia abajo, hacia afuera Doble, doble y doble Doble y doble Así Doble y doble Una vez más Sigue, otra vez Sigue, otra vez Sigue, otra vez Una más Eso, sigue A un suelto 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 Vuelta 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 Ahora sube Una más Vuelta Dos veces Dos veces Vuelta Vuelta Una más Muy bien Una vez Abansamos Las taquitas Sube Vuelta 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 Repite. Repite. Suéltate aquí. Suéltate aquí. Atenso. Doble, doble, doble. Doble. Y doble. Una vez. Doble, doble, doble. Una mano. Buena. Seguimos. Seguimos. Saca la vela. Sí. Otra vez. Se repite. Dice. Dice. Hacia atrás. Eso. Seguimos. Una más. Paso. Vuelta. 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 Y te quedas. Vuelta. Cambiando. Llegó. Festa. Vuelta. Retire. Así. ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! Se escribe. Ahora caminas ... ... Porque se mueve. Bien, bien. Bien. Acedra. Y bien. Acá la bailada. Sigue. Sigue. Otra vez. Sigue. Eso. Una más. Y ya vamos. Avanza. Hacia atrás, escribir, queda, saca, este paso cuenta, paso, también cuenta, saca, un paso, a la vez, saca, un paso, ya, como se ha, como, buena, seguimos. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no